El 31 de marzo es el día de la concientización del cáncer de colon. Yo ya no sé si de veras es concientización o lo están reforzando. Quiero que tomen en cuenta las profecías autocumplidoras. Que tanto decir que es hereditario, que si alguien en la familia tuvo cáncer, ustedes también van a tener cáncer. Eso es una mentira. Acabo de escuchar a un oncólogo que le preguntaron que si tenían que ver las emociones y lo negó rotundamente. Pero claro que sí, no se trabajan en las emociones. Siempre están diciendo herencias o contagios. Eso es lo que maneja la medicina. Bueno, les voy a contar de mi experiencia. Yo desde siempre he padecido de colon irritable. ¿Por qué? Porque de niña me intoxicaron, tuve un choc anafiláctico con penicilina. Y de ahí me quedaron muchas secuelas y mucha gente que le ha pasado esto lo sabe que es cierto. Y he batallado con molestias en mi aparato digestivo. Bueno, ¿qué he hecho? Pues por eso estudié todas las terapias alternativas, como miópata y como psicóloga, para entender las causas. Yo no he tomado medicinas como para la gastritis, como lo hace muchísima gente, que luego sale contraproducente. Bueno, un día que ya tenía muchos síntomas, dije, bueno, ya es momento de ir con un gastro. Después me di cuenta que no era gastro, que era nada más cirujano. Y cuando le empecé a decir qué padecía, me dijo, tienes cáncer de colon. La verdad que me noqueó, me quedé muda y entonces me dijo, te tienen que hacer una colonoscopía y te tienen que internar en un hospital para hacértela. La verdad que le puso cáncer de colon en la orden que me dio. Cuando salgo, me caí el 20 cuando le hablé a mi hijo y le dije, ¿qué crees que me acaban de diagnosticar? Entonces, bueno, en ese momento me agarré llorando. Venía manejando sola, pensando en todo lo mal que me iba a ir. O sea, yo ya lo sentía. Dije, ya no voy a poder trabajar, no tengo seguro, me van a dar quimios, en fin, todo lo que ustedes ya saben, ese proceso. Que dije, en ese momento que yo venía manejando, me pude haber chocado, me pude haber muerto. O sea, díganme la crueldad de los diagnósticos. Me tenía que pasar seguramente a mí para podérselo compartir a todos mis pacientes. Entonces, pasaron unos días y ya vamos con un especialista a un hospital. Y entonces me dice, bueno, no te vas a escapar, te vamos a hacer la colonoscopía. Pero no te vamos a dar diagnóstico hasta que de verdad lo tengamos en las manos. Bueno, ya tenía algunos divertículos que la verdad, las mismas molestias que he tenido siempre, me las han causado. Y entonces, unos días previos, me caí el 20 y dije, a ver, ¿qué estás haciendo? Lo estás ratificando. ¿Saben lo que hice? Entonces dije, no tengo, no tengo. Empiezo yo a trabajar con todo lo que yo ya sé. Dije, ¿por qué? Entonces, ¿saben lo que hice? Agarré la orden y la quemé. Dije, no, me niego. Me niego a tener esto y entrar a estas creencias. Y ahora en la pandemia acabo de leer un libro de un científico que le costó muchísimo trabajo, ¿sí? Y que se llama La biología de las creencias. Le costó muchísimo trabajo que los demás científicos le creyeran. Dicen que todo tiene que ver con las emociones. Es claro que somos bio, psicosociales, emocionales y espirituales, ¿sí? No, nada de que somos órganos. Todo nos afecta. Tengo un libro, escribí un libro que se llama Recupera el sentido de tu vida. Evita trastornos psicoemocionales. Donde hablo de varios temas del resentimiento, de las culpas, de las emociones. Bueno, búsquenme en mis redes sociales. Yo soy la autora Rosa Chávez. Y mi teléfono 3x3-166-9272. Y mi página rosachavez.com.mx. Hasta la próxima. Gracias.